Este programa es irreal y grosero, las voces de Leber son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Os cubro la espalda, recordadlo. Sus instantes finales me llenan de vida. Aquí ya tenemos dos horas en directo, a ver, ah pues si son las 2 y 12. Pues vale, esta partida y listo. Vamos a ver si le ganamos. Cállese la boca señora. Saltemos las fases. No. Ronda 1. No me buráis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué puta arma! Se supone que no se le gasta el cargador y se le gasta el cargador Pero resulta que sí se le gasta el cargador Pues sí se le gasta el cargador ¡Curándome! ¿Ves Che? ¡Aún estoy vivo! ¡Recargando! ¡Ida aquí! ¡Necesito salud! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¿Ya nos vamos? Pues en un ratito, yo creo que después de esta partida, esperemos ganarla ¡Nos vamos! Nos vamos pa' la playa A mí me gusta playa Al ritmo de la noche Usad el saltafases Usadlo Hijos de la gran ¡Puchipa! 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 Si ya no tienes escudo ¿Me están disparando? Recargando escudos Curándome un poco Valleamos por aquí Tengo algunos materiales aquí Juntito Escuro Y ya no tengo para curar Ah, no, mira, sí Muy bien ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? El otro asqueroso Vale Todavía no nos confiemos No, porque se han visto cosas Y más en mis directos Porque las cosas que se han visto Pasan en mis directos Silva, si hay un momento Para ir al máximo A ver A tope A tope jefe de equipo ¿Utilizamos el saltapase otra vez? Yo creo que sí ¿O no? Espérate un momento No, no me dio tiempo No, no me dio tiempo No creo que vengan por el saltapase No creo que vengan por ahí Tengo materiales para el pelotón No creo que vengan por ahí Lamentable Lamentable Pues cúbrete cabeza de pinga ¿Dónde están? Puedo verlos Puedo verlos Me han visto Me disparan Preparados, listos, ya Cargando los escudos Me disparan Es que los bichos están manteniendo distancia Y nosotros no tenemos arma de distancia Por no comprarme el El jodido franco Recargando ¿Duelo? Vale Vale Perfecto ¿Por qué tan grosero? ¿Quién? ¿Yo? ¿Te parece que soy grosero? No me digas esas cosas Lúqueme y eres los sentimientos Realmente impresionante Entre leyendas Viviréis para luchar otro día Pues nada ¡Victoria! Mira, tres.. Mira, dos, tres, y cuatro ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Pues con esta victoria Vamos a despedir el directo Porque ya tenemos dos horas y dieciséis minutos Y aquí me van a terminar botando del piso Por hacer tanto ruido y decir Concha tu madre